Y bueno, ¿quién mejor que Mario Espinoza F? Para decirnos lo que acontece en el mundo virtual. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, bien? Muy buenos días. Pues aquí con la noticia del Miércoles de Ceniza. He de confesarles que no sabía que era Miércoles de Ceniza. ¿Te das cuenta cuando sales a la calle y ves todo el mundo literalmente tiznados? Entonces, ahí es cuando estás. ¿A qué es Miércoles de Ceniza? ¿Pero si en esta ciudad todos estamos así, por esa parte de la contaminación y esas cosas? No, pero estás así muy clarito. Lolo, ¿te das cuenta? Voy a checarlo. Pero muy importante porque la gente no sabe lo que es el Miércoles de Ceniza. Sí, fíjate que justamente escuchando ahorita algunos de esos datos dije, yo creí que nada más se trataba de ponerse la crucecita. Y que con eso iniciaba ella la cuaresma en sus marcas listos fuera. No, no, Mario. Sí, sí, acabo de actualizarme. Y bueno, ¿te parece? Antes de entrar directamente a las redes, vamos a nuestro aviso. Por favor. Justamente. Recuerden que los invitamos a que nos envíen sus fotografías, sus videos, todo lo que nos quieran mostrar, todo lo que nos quieran denunciar. Recuerden que lo pueden hacer al correo yolovi.com.mx. Lo vamos a estar transmitiendo en los diferentes espacios informativos de Excelsior Televisión. Titulares de la mañana, como en ella es Quinka, como tiene que ser. Recuerden que el correo es yolovi.com.mx. Y justamente, Vianney, con el Yolovi, fíjate que ahora viene esa parte. ¿Te acuerdas cuántos yolovi los hemos presentado aquí? Que tú decías una vez, es que nada más estamos viendo una parte de la historia. Así es. Hay que ver qué sucede del otro lado. Les voy a mostrar a continuación un video, Vianney, de una vendedora ambulante a la cual le tiran las donas. Y vamos a ver el video, lo comentamos, porque tenemos una parte B. ¿Te parece? Me parece. Vamos a verlo, lo comentamos. Esto sucedió en el Guanajuato. Hacen la denuncia en redes sociales de que unos trabajadores del municipio de el Guanajuato le tiran las donas a una vendedora ambulante. Y vamos a ver qué fue lo que realmente denunciaron. Chécate esto, Vianney. Esto que estamos viendo aquí es justamente el video. Este primer video surgió y estuvo, se hizo ya, de hecho, en redes sociales. Porque supuestamente funcionarios del Guanajuato, como ya les había dicho, le tiraron las donas a esta vendedora ambulante. Parte de este video nos muestra a esta vendedora, a otra persona y a un niño, en un momento más, que están recogiendo estas donas. Muy bien. Hacen las denuncias y todo esto. Ahora, para no irnos más con esa parte, porque en realidad el video es muy largo, dura cinco minutos, la mujer llora y toda esta parte. Pues bueno, vamos a ver cómo es que hay un video de esta estación, es como un metro, es como un metrobús que está ahí, que nos muestra cómo es que justamente llegan los trabajadores, le tiran el producto, pero es la vendedora la que tira este producto. ¡Ándale! Vamos a ver el video en un momento más para que ustedes lo chequen. Y pues bueno, qué bueno que tenemos, como siempre hemos dicho, la magia del video. Aquí podemos ver, la persona, se ven las siluetas, la persona bajita que está en medio, es justamente la vendedora. Ahí aparentemente ya tienen como detenida a ella, ¿no? De que oye, del producto y toda esta parte. Es bien interesante, porque vamos a ver a continuación cómo es que la vendedora tira su producto al piso. Es, a ver, ¿ya vieron? Ya. Sí, aparentemente hubo una detención ahí de esta vendedora ambulante, ajá, hubo un supuesto abuso y todo esto, pero el video nos muestra que fue ella quien tiró este... Es lo que te digo, siempre hay dos versiones. Claro. Qué gusto tener estas dos versiones, porque no se vale que creemos toda una historia, cuando no sabemos exactamente en qué minutos se empezó a grabar, hay algunos que son muy evidentes. Claro. Pero otros que son truqueados. Eso que pasa casualmente en el metro, donde vemos, según esto, a policías que constantemente están agrediendo a la gente y no oímos cómo la gente agreda a los policías o cómo inician la batalla. Exactamente. Eso sí me parece muy delicado. Fíjate que últimamente es lo que estamos haciendo aquí desde la red, bien, ¿estás de acuerdo conmigo? Ya buscamos las dos partes, buscamos exhaustivamente a ver dónde está el otro video. ¿Por qué? Porque siempre hay, afortunadamente ahora, como dicen por ahí, hay millones de celulares y ya alguien por ahí tuvo que haber grabado esa otra parte, y pues bueno, como lo vemos aquí, realmente los trabajadores de León, y yo considero que hicieron su trabajo, normal, pero no hicieron esa parte de tirar el producto, que es como lo que hicieron vender al principio. Entonces, pues bueno, ahí está esa parte. ¿Qué más? Tenemos un video, bien, este es muy lamentable, pero se tienen que mostrar las imágenes. Hace el 10 de febrero hubo, ¿te acuerdas?, una serie de explosiones en Alejandría, en Egipto, bastante lamentables, hubo gente muerta y todo eso, pero ahora nos muestran un video de seguridad donde se ve una persona que deja esas bombas en un contenedor de basura. Muy impresionantes las imágenes. Vamos a verlas, vamos a ver el momento en el cual esto sucede, y la verdad, pues bueno, es que el gobierno de Egipto, de Alejandría, dice a la ciudadanía, si nos pueden ayudar a identificar a este sujeto, lo vamos a agradecer, vamos a ver las imágenes. Chécate esto, bien, es ahí cuando de repente uno pregunta, bueno, ¿qué sucede? No pierdan de vista a mi amigo este que va con el saco negro, se acerca ahí, muy tranquilo, y deja un paquete. Deja un paquete, pero también la huella, el rostro. Exactamente, lo deja ahí tranquilamente, y se va. Como sucede en estos casos. El video nos muestra aquí, Vianey, hay un lapso ahí de 10 minutos entre que deja el paquete, y empieza a pasar, bueno, llega a pasar una persona ahí con una niña, Vianey. De hecho, lo vamos a ver ahí, y vean qué es lo que sucede a continuación. Lamentable. Muy lamentable esta situación, este video se ha hecho viral en los últimos días, justamente, ¿por qué? Porque el gobierno de Egipto lo dio a conocer, por muy crudo que pudiera parecer. ¿Por qué? Porque quieren detener a esa persona. Y ojalá y así sea. Ahora, vamos a ver el siguiente video, Vianey. Volvemos a esta parte de las denuncias. Cuando de repente se llega a grabar a un hombre, muy lamentable, que golpeó a una mujer que le está agrediendo, pues bueno, viene toda esta parte de que, pues hay que castigar lo que se aplique la ley, y hay quienes, bueno, se van con todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa, Vianey, cuando el agredido es al hombre? Incredulidad, seguramente. Vamos a ver un video, es un experimento bastante interesante, porque lo graban, y pues bueno, vean cómo es que la mujer agrede al hombre, y vean cómo es que reacciona a la gente. Vamos a verlo. Escuchemos un poco. ¿Qué estamos viendo ahí, Vianey? Esto es un experimento, de hecho le ponen ahí las caritas a la gente, porque muchos de ellos se ríen, ¿no?, cuando escuchan que la mujer le está agrediendo al hombre. Esto es un experimento, les comento rápidamente, que se hizo en Chile. Ellos dicen que al final del día la violencia doméstica la sufren por igual hombres y mujeres, y que la violencia al final es violencia. Y como podemos ver ahí, pues esta parte es muy interesante, porque la gente solamente como que tiende a sonreír, como, ah, le tocó. No lo podemos creer, y luego eres un andilón, eres un dejado, coincido plenamente, no tenemos la misma empatía. Ahora, les voy a comentar eso, esta parte del video es justamente la interesante, porque, bueno, volvemos a ver esta parte, ¿no?, cómo reacciona la gente. Pero hay una primera parte en la que el hombre le hace la escena a la mujer, y resulta ser que, pues, a la mujer llegan y le ayudan, le preguntan y todo esto, pero es como dicen al final del experimento, violencia es violencia. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar a ver toda esta parte. Respeto por ambos lados, ¿no? Muy bien. Ahora, el siguiente video viene, que les voy a mostrar, nos vuelve a poner en el ojo del huracán a los animalitos que de repente hacen cosas que nosotros no haríamos y, sobre todo, creo que no sobreviviríamos. ¿Sabes por qué? No se pierdan este video, grabaron a un perrito en un tercer nivel, desde ahí salta, y vean cómo es que termina. Vamos a verlo. Chécate esto, Diana. Es el tercer nivel. Es el tercer nivel. Y podemos ver ahí al perro. Lo graban. Y está como llorando, ¿eh? Ajá, mira, chequen, estás arriba. Se alcanza inmediatamente a ver. Pero ves que luego hay veces que los perros como que te ven y lloran y todo esto. Vaya, graban como la ansiedad del animalito y vean qué es lo que sucede a continuación porque el perrito se sube a esta marquesina, a esta orilla de la, pues, de la bardita esta y vean qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que yo te comentaba? Creo que... Pero que no lo hagan, por favor, ni dejen que sus mascotas lo hagan. No, 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 dejen que sus maquetes lo hagan. Exacto, que sus mascotas lo hagan, perdón. Porque vean, ahí ya se... ya se paró. Ya se paró, como que le gana la ansiedad a algo. Vean qué es lo que sucede. Sí, sí, sí. Se lanza, pero el perro sale corriendo. Lastimado internamente ese güey, pobre perrito. Mario, ¿tu Twitter? Recuerden, recuerden, tenemos un Twitter, arroba marioespinozaf, platicamos como siempre en la red, vean ella y ahí tenemos los videos completos. Al rato te voy a ver.